Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, estos últimos minutos los hemos querido coger para hacerle un tributo póstumo a nuestro gran amigo y ese gran actor Miguel Ángel Álvarez. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, que descanse en paz Miguel Ángel Álvarez. Adelante con el video. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Yo me siento satisfecho de haber representado a Puerto Rico en todos esos proyectos bien representados. Yo te extrañaré, tenlo por seguro.